Bienvenidos nuevamente al canal Líder en Hable Hispana, donde exploramos los avances y acontecimientos de México como una futura gran potencia. En el video de hoy les tenemos preparada una información de vital importancia que merece una explicación detallada para comprender su alcance, así que te invito a que te acomodes y prestes especial atención. En estos tiempos complejos, México se enfrenta a desafíos tanto internos como externos para salvaguardar su soberanía. Uno de los enemigos más ferozmente armados y peligrosos es el narcotráfico, una amenaza que ha impactado no solo la seguridad del país, sino también su estabilidad económica y política. Es crucial que entendamos la magnitud de esta situación y las implicaciones que conlleva. El narcotráfico en México ha existido por décadas, pero ha aumentado en los últimos años debido a varios factores, como la demanda de drogas en Estados Unidos y la corrupción en el gobierno y la policía. Los carteles de drogas en México han utilizado la violencia para proteger sus intereses, lo que ha llevado a una ola de violencia en todo el país. Esta situación ha afectado a la población en general y ha generado una sensación de inseguridad y temor en la sociedad. Además, el problema del narcotráfico en México también ha tenido un impacto negativo en la economía del país. La presencia de los carteles y la violencia asociada a ellos ha llevado a una disminución del turismo y la inversión extranjera. Además, la corrupción en el gobierno y la policía ha afectado la capacidad del país para implementar políticas efectivas para combatir el problema. Para hacer frente a esta amenaza, México ha tomado medidas enérgicas contra el narcotráfico. En los últimos años, el gobierno ha intensificado su lucha contra los carteles y ha implementado varias políticas destinadas a reducir la violencia y la corrupción asociadas al narcotráfico. Se han llevado a cabo operaciones militares y policiales en todo el país para capturar a líderes de los carteles y decomisar drogas. Además, se han implementado programas sociales y de prevención para reducir la demanda de drogas. A pesar de estas medidas, el problema del narcotráfico en México continúa siendo un desafío importante. La violencia asociada al narcotráfico sigue siendo un problema grave en muchas partes del país y la corrupción sigue siendo una preocupación importante en el gobierno y la policía. Sin embargo, el compromiso del gobierno de México para abordar este problema y la colaboración con otros países, incluido Estados Unidos, ha dado lugar a algunas mejoras en la lucha contra el narcotráfico. México se encuentra en una situación difícil en la que debe enfrentar tanto amenazas internas como externas para proteger su soberanía y seguridad. El narcotráfico en México ha tenido un impacto negativo en la seguridad, la economía y la sociedad del país. A pesar de estos desafíos, el gobierno mexicano está implementando medidas para abordar el problema y proteger a su población. Durante años, el gobierno ha recurrido al uso del ejército en la lucha contra los carteles, pero esto ha demostrado ser una tarea difícil. Recientemente, el Congreso mexicano discutió una ley para proteger el espacio aéreo, lo que genera opiniones encontradas en la población. Esta legislación señala cómo la fuerza aérea podría enfrentar a los criminales en el futuro. Por lo tanto, en este espacio, nos gustaría informarte sobre la aviación militar de México y la ley que promete revolucionar el control de los cielos en el país. Acompáñanos para conocer todos los detalles al respecto. El 22 de febrero de 2023, aproximadamente un año después de su presentación por parte del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el Senado mexicano aprobó la polémica Ley de Protección del Espacio Aéreo. Esta reforma otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, el liderazgo a las labores de vigilancia y faculta a las autoridades militares para emitir disposiciones técnicas según su criterio. El titular de la SEDENA, Adán Augusto López, explicó que el objetivo es llenar el vacío legal existente en México para proteger adecuadamente el espacio aéreo mexicano como parte del territorio nacional, estableciendo organismos de coordinación interinstitucional. López hace referencia a la creación de un Consejo de Vigilancia del Espacio Aéreo, integrado por la SEDENA, la Marina, Relaciones Exteriores, Comunicaciones, Infraestructura y Transportes. Esta nueva entidad estará bajo la supervisión del titular del Poder Ejecutivo. Entre sus responsabilidades, se les asignará a la facultad de emitir alertas aéreas e interceptar aeronaves que sobrevuelan el espacio aéreo mexicano sin autorización, ya sean clandestinas o irregulares. Además, se le otorgará el poder de tomar las medidas necesarias, incluso abatiendo las naves sospechosas. La aprobación de este proyecto ha generado una fuerte oposición política, ya que algunos lo ven como una oportunidad para una mayor militarización del país. Esta ley coincide con la entrada en funcionamiento de los aviones F-5EF del Escuadrón Aéreo 401, que se espera que comiencen a operar en los primeros meses de 2023. Además, se prevé la incorporación de nuevas aeronaves de transporte estratégico. Los F-5 desempeñan un papel crucial, ya que se utilizan para misiones de vigilancia aérea e intercepción de aeronaves que ingresan ilegalmente a México. La pregunta es si los F-5 son lo suficientemente capaces para defender el espacio aéreo de un país que enfrenta amenazas como grupos criminales dedicados al narcotráfico, quienes utilizan aviones y naves de gran tamaño para el transporte de drogas. El F-5 es un avión de combate supersónico diseñado y fabricado por la reconocida empresa Norrop Grumman en los años 60. Durante la Guerra Fría tuvo mucho éxito y en la década de 1970 ganó una competencia internacional para proporcionar aviones modernos y económicos a los aliados de Estados Unidos. Esta actualización se conoció como F-5 Tiger II e incluye motores más potentes, mayor capacidad de combustible, un área de alas más grande y mejoras en los bordes de ataque para lograr mejores velocidades de giro. Gracias a estas nuevas características, el F-5 puede realizar una amplia gama de misiones, incluyendo ataques aéreos y terrestres, así como entrenamiento y otras tareas. En cuanto a sus dimensiones, el F-5 tiene una longitud de 14,5 metros, una envergadura de 8,1 metros y una altura de 4,1 metros. Su peso en vacío es de 4,349 kilogramos, con un peso máximo al despegue de 7,157 kilogramos. Está propulsado por dos motores de turboreactor General Electric J85 GE21B, que le proporciona una velocidad máxima de 1,875 kilómetros por hora, tiene un alcance de 1,405 kilómetros y puede volar a una altitud máxima de 15,800 metros. En cuanto al armamento, cuentan con dos cañones Pontaic M3 9A2 de 20 milímetros, ubicados en la parte delantera, los cuales disponen de 280 proyectiles. Además, posee 7 puntos de sujeción para armas, dos raíles de lanzamiento en las puntas de las alas, 4 pilones subalares y un pilón bajo el fuselaje. Esta configuración le permite utilizar una amplia variedad de bombas y misiles. Para las misiones de intercepción, se suelen emplear proyectiles AIM-9 Sidewinder y AIM-120 AMREM. Los aviones Gaza Northrop F-5, F-Tiger II, de la Fuerza Aérea Mexicana, celebraron su 40 aniversario en agosto de 2022. Actualmente, se acercan a su quinta década de servicio y aún no se ha determinado de manera definitiva un reemplazo viable y concreto a corto o mediano plazo. En 1981, México adquirió 12 aviones F-5 de Estados Unidos para renovar y modernizar su flota. Desde entonces, dos de estas aeronaves se han perdido en accidentes y se prevé que, eventualmente, se volverán demasiado antiguas para cumplir con los objetivos de defensa del país. La Ley de Protección del Espacio Aéreo de México establece la necesidad de modernizar los sistemas de detección y control, así como la flota de interceptores y aviones de combate. Aunque se han propuesto varios proyectos de modernización, aún no se ha tomado una decisión concreta sobre la adquisición de nuevas aeronaves de combate para reemplazar los F-5. En resumen, México busca impulsar un extenso proceso de modernización de su flota aérea y fortalecer su capacidad de defensa. Sin embargo, la adquisición de nuevos aviones de combate todavía es incierta. Se espera que la Ley de Protección del Espacio Aéreo contribuya a alcanzar estos objetivos, pero se requiere tiempo y recursos financieros para su implementación exitosa. Es posible que resulte sorprendente la existencia de estas estrategias poco conocidas, ya que muchas cosas suceden a puertas cerradas y fuera de nuestra visión. Por esa razón, nuestro propósito es proporcionar a la comunidad máxima cantidad de información detallada sobre México, sus avances y las decisiones que toman a diario. Si disfrutaste de este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, compartirlo y darle me gusta. Nuestra misión es brindar información valiosa. Hasta la próxima.